hola cómo están queridas señoras modernas espero que se encuentren muy bien en el día de hoy las invito a que me acompañen a ver este vídeo donde podrán observar hermosos outfits con faldas y se podría decir que cuando se trata de faldas podemos encontrar y armar una gran variedad de outfits muy modernos ya que hay de muchos diseños con diferentes colores y diferentes telas tanto para el invierno como para el verano algunos outfits que te muestro aquí son con faldas rectas faldas largas algunas son anchas y de otros diseños todos estos ejemplos te ayudarán para armarlo para momentos casuales formales o cualquier evento importante solo tienes que elegir bien las faldas apropiadas para cada ocasión por ejemplo para usar de forma casual puedes llevarlos con camisas o blusas combinados con zapatos bajos o tenis en estos casos las faldas largas son las más apropiadas para las señoras maduras de todas formas tú puedes elegir a tu gusto y el que te sienta más cómoda según tu figura si tienes una reunión o un evento más formal puedes llevar faldas rectas combinadas con blazers y realmente te verás muy bien vestida y elegante a todos estos outfits puedes agregar como detalle accesorios apropiados para complementar el look la idea es que los ejemplos te sirvan para lograr los bonitos y modernos si te gusta este vídeo te invito a que me regales un me gusta y te suscribas en apoyo a mi canal que te estaré muy agradecida les dejo muchos saludos y las espero en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.